Estoy reaccionando, no te voy a mentir No se tiren eh, porque FK es pollo eh Ay me caí Bien eh, menos mal que digo Uh, están FK este pibe eh Tadla al ES Uh, este Baku, este Baku, si Baku Mejor Gran Enano viene Gran Enano Uh, Adrenalin Los Tuneol Gladi, Adrenalin Me tiré un poquito para atrás que me están pegando todo el boludo Amigo, el Stuneol Gladi Me sacaste el... ah, está bien, no pasa nada No, olvídate, no voy a gastar Eh, piseo boluda Uh, Romelio ¿Qué pasó? Uh, tiró marras, qué lindo ¿Cómo estoy con esto, Pau? Uh, te levantaste polderito, vení papi Tengo dormido el... este es un Cardi El corazón es un Cardi Amigo Está dormido igual A Battle está dormido Tengo un enano, me lo sacan Este está pegando re frigo, amigo Se murió un crítico Uy, ganó un crítico Gran Enano sigue eh, sigue Gran Enano Sí, 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 sí Sigue una pelota Gran Enano, amigo El negro tira piedra Para que lo duerma Amigo, toda la... Uh, danza, danza con lobos Danza con lobos Danza con lobos Uy, lo malo... oh... No le quise en la oligasco a Toro Juntense Juntémonos WTF, amigo ¡No! Tengo...